... ¡Uuuu! ¡¿Cómo abajo?? ¡¡Super! ¡¡¡Muy bien la experiencia!!! ¡¡Una chifiaaa! ¡¡Muy bien el parafente впado! ¡¡Uuuu! ¡Pero estar lleno en el parafente! ¡Uuuuy! ¡¡Mi amado novio que me regalas la bella y hermosa sorpresa!! ¡¡¡Muy bien! ¡¡¡¡Muy bien!! ¡¡¡¡Muy bien!! ¡¡¡Felizimo!! ¡¡¡Waahh!!! el parapente amarillo es gildardo muy bacano la mejor experiencia